Hola, 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 ¿qué dicen? ¿Qué hacen familia? ¿Cómo estáis? Ahí Caps con Dami y estamos para regaño un nuevo episodio de la serie del Algeciras En el día de hoy arrancamos con una nueva semanita En la que pues a ver si suerte y completamos ese objetivo de permanencia Tenemos actualmente 30 puntos y yo creo que... Yo creo que sí, tío, que hoy va a ser el día de llegar a esos 40, 45 Y lograr esa permanencia, ojalá que sí Arrancamos con el encuentro frente al Cádiz De esta semana me suena que el partido era... A ver si... Pensando atrás A ver, echando un poco la vista atrás Vale, jugamos contra el Castilla, era partido en casa Y... Visto lo visto ¿Contra quién tocaba jugar, tío? Ya jugábamos el partido igual contra el Granada y ganamos 4-2 igual, ¿no? O me estoy yo metiendo aquí toda la inventada, ¿eh? No me acuerdo, la verdad, ¿eh? No me acuerdo que dice... A ver, eh... Antes fue... Ah, no, 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 fue aquí en casa Porque jugamos 100% contra el Zaragoza Luego fue fuera Claro, y luego fue casa Pero no recuerdo... No fue contra el Granada, ¿no? Creo que no hemos llegado a jugar todavía El Cádiz no me apetece Voy a jugar contra el Cádiz ¿Mirandés será, tío? Fue Granada, ¿no? A ver, el Cádiz no, ni de coña El Cádiz ya te digo que no Eh... Pues mirandés Mirandés le damos Y si no, pues haber estudiado, ¿no? Vale, eh... El Jordi este que se pira Bienvenidos por cierto a todos Que es entrando A Cris A Anso A Itirda A Chetik también Venió, chavales Espero que todo muy bien Andreu Hernández Dispuesto a firmar con el que tiras Este era... Guau, este... Detalles, eh... Detallitos, eh... Le damos bien, ¿no? Le damos bastante de loco, eh... El episodio, eh... Me mola Bueno, pues ahí está Andreu Bienvenido, que dice Posible problema con Lismi Que a nadie le importa Bueno, espérate, a ver Vamos a hablar con Lismi ¿Qué te pasa, Lismi, tío? De verdad, eh... Vale, le decimos que acepte un rol inferior Le parece bien Pues ya está Eh... Arregladísimo, ¿no? Pues venga Avanzamos a ver qué tal Eh... Oferta por Manex rechazada Me alegro Tiene contrato Así que que se ponga a llorar Si no quiere estar aquí, eh A ver lo que hay Venga ya por el Cádiz, gente A ver qué tal ese... Ese partido Por aquí el Cádiz Le ponen como favorito para el encuentro Ya jugamos Y me acuerdo directamente de ese partido Que nos dieron tremenda soba O sea que... También es cierto que fue en su estadio Todo lo que tú quieras Pero, bueno, sin más, ¿no? Algeciras-Cádiz Partido de la jornada Por ser ese derbi Eh... Catitano Y venga Vamos a darle caña Que hemos tenido ahí un montón de textazo, eh Queremos vicio Vale, vamos a jugar por aquí mi colega Luismi Meto por aquí a Hitor Y... A por ello, eh Que dice, que dice, que dice, que dice Que dice, que dice, que dice ¿Empezamos bien? No, que ni de coña que haremos, eh ¿Qué pasa, Salinero? ¿Cómo estamos? Muy buenas ¡Gonamos! ¿Qué? Ahora ¿Ahora qué, eh? La cueva dormidito Ahí está, chaval A uno del play-offs, eh Se lesiona a mi hombre Oscar Lástima Poco F, ¿no? Esa lesión Tenemos recuperado de la lesión al otro, ¿no? Eh... Paso de ti Y Manex Que está ahí con las cesiones ¡Qué pesadilla! Sí, Muñoz está bien, ¿no? Mi colega Muñoz, que dice Eh... Bueno, ahora está un poco rayado Porque acaba de jugar Pero bueno Una pena, ¿no? Lo de Oscar Pero por la banda izquierda Creo que podía poner ahí a José O algo así, ¿no? Me suena, ¿no? Vale El Algeciras en partido ¿Tenemos algo por ahí más que fichar? Antonio Rivas, nada Tal Manex, nada Bueno, ahí está Hay Tortillas Y Andreu de la Fuente, ¿no? Perfecto Eh... Vale Me cago en la leche, tío ¿Qué haríais aquí, tío? Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad más... Es que no me da las ganas por Intratip Hoy vengo con ganas de jugar a Football Manager Y te callas Se acabó Es que qué casualidad más casual, ¿verdad? Se lesiona a Oscar tres semanas Y ahora cae también el otro El otro, el que va por ahí Y todos los demás bien Claro Claro, no se podía haber ido a la mierda Ir a el puerto, ¿verdad? Que no juega ni para atrás este año No Tiene que lesionar el otro Muy bien, de verdad Qué bien me lo ponéis todo, ¿eh? Pues nada, infiltrado No tengo a otro, tío Y se va a lesionar 100%, pero bueno Es lo que hay en la vida No suelo poner infiltrados, tío Pero es que, tío Es que, tío, ¿no? Tío, tío, loco A ver, interacción Hablamos, advertimos Entreno Ponte las pilas Máquina Venga, Leo ¿Qué pasa, Yulito? ¿Cómo están muy buenas? ¿Qué dice? Viene por ahí ese Huesca Vamos, vamos para allá Kai Zaragoza Vamos, Leo Paredes Va volando ¿Qué tal? Hat-trick, Yulito ¿Cómo te fue, tío? En el final de temporada ¿Bien o qué? Por aquí Este inyectado a tope Inyectado en vena Chucky para adentro No, Chucky no Luis, ¿qué dice? Ahí está mi colega Luis El ala de Sira Sergio fuera Oscar fuera Y es partido Contra el Huesca Que tengo que rotar aquí Hasta mi santa madre Creo, ¿no? Porque es que está Un poco tibio todo Entra Israel Entra Tropi Entra Manex Entra Erchuki Y Yago Por Javi Sí, hay que rotar aquí Buah Esto está muy Muy crítico, ¿eh? Voy a meter estilo equilibrado Y chicos Agárrense, ¿eh? Que vienen curvas El Huesca nos lo explica, ¿eh? Ni lo he mirado No, en serio Creo que lo voy a dejar Porque ya solo entro Una vez a la semana Y poco más Ostras Decepción No lo dejes, hombre Ni que se ha mandado Un barbecho A ver si más adelante Recuperas las ganas, tío O algo ¿No te mola el rollo De lo de la liga Sala de Cantranja Salió ahora Y todo el rollo, tío? El Solves este se queda Visto que no le quiere Ni en su casa Bien, bien visto Solves De verdad, ¿eh? Una palmadita a la espalda Y venga, a correr, tonto Vale, eh Partido contra el Málaga Va, 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 va Se viene, ¿eh? Va por ello Eh, ¿quién me viene por aquí? Vale, eh Partido contra el Levante Ok Ah, muy bien Preparación del partido Ok Estoy pasando olímpicamente De los ojeos Que me están trayendo ¿Os dais cuenta? Rodríguez de loco De la cabeza ¡Dale, se citar! Ahí está mi compadre Enorme Venga, viene Viene el Málaga, ¿eh? 200 partidos ya, ¿eh, chaval? Poca broma, ¿eh? A darle al Málaga, ¿eh? A tope Oye, fuera coñas Que hemos empatado El anterior partido, ¿eh? Que no daba yo un duro, Julio Y no se ha lesionado, Alex, ¿eh? Creo, ¿no? Alex de mi vida Qué bueno que viniste Está muerto en vida, ¿eh? Oscar, ¿qué tal si volvemos ya, tío? A ver Tío, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Eh... Pues, ¿qué hago aquí, tío? Gonzalo Alfaro No tiene ni puñetera idea Que juegue por ahí Haga lo que pueda Ya está, tío José que entre por aquí Que tenga al otro sancionado Eh... Hidalgo por aquí mismo Este por aquí Alex ni de coña, chaval Y lo demás Está bastante Gucci de la cabeza, ¿no? Eh... Y luego viene el Mirandés, tú Espérate Nah, Rafita rota Y por aquí va a meter a... ¿Qué meto aquí, tío? Ah, pues Rafita no es rota Lo siento Está complicado, tío A la mierda, tío Que... Que estudien, tío Y se preparen para el siguiente partido Ya estaría Sería viles de la Zaragoza La conozco con mucha calidad Cabeza mala Simarra, ¿qué dice? Exacto Es del ex-ex del Zaragoza Ya pasó bastante tiempo De esa época Y por suerte La cabeza mala Pues no la han implementado Muy bien aquí Porque aquí es Jesucristo Básicamente Bueno, derrota contra el Málaga Ahí está Declinamos el tomar parte En el... En el final del mercado Derrota bultadísima La del Málaga Menos mal que he puesto Full titulares Porque... O lo que podía llevar a titulares Quitando lesiones Porque si no Nos meten 16, ¿eh? Pero bueno, oye Es más vale un bien Un guantazo bien dado Para que ahora Nos pongamos las pilas Contra el Mirandés Que es partido para jugar, ¿no? Cierre el periodo de fichajes De media tarde, noche Por aquí Más derrochado relevante 16 millones y pico Más fichajes del Huesca 5 Eh... Bueno, más salidas El Valladolid Con 8 Aquí están las altas y bajas Donde hemos ganado Más 200.000 Más lo que hemos liberado Un salario Todo esto está De loco de la ver, ¿no? Pues venga Para adelante que vamos A darle caña a ese Mirandés Y a ver qué tal va, ¿no? Víctor Rico por aquí Jodío A nadie le importa Como los rápidos Por aquí ya hago Entrenando como una auténtica Bestia del demonio Y este hombre Le vamos a criticar un poquito, ¿no? Vale Ahí está Oye, ¿y Antonio qué? ¿Antonio qué? ¿Se ha pillado vacaciones O cómo va la historia? No ha entrenado, ¿eh? Antonio Céntrate, ¿eh? Por favor, ¿eh? Javi está descontento Por incumplir la promesa Javi, tío Eh... No sé ni quién eres, tío De verdad, ¿eh? ¿Quién eres, tío? ¿Javi? Eh... ¿Marino? Eh... No, tú eres de aquí Eres nuevo, ¿verdad, chaval? Sí, ¿no? Ya, ya Ya, ya, claro Eh... ¿Hidalgo, tío? Pero tú... Tú juegas con nosotros, tío Eh... Vale, muy bien Hasta luego, chicos Vamos a darle a Mirandés A ver qué tal, ¿no? Eh... Rivas Contento por quedarse en el... No sé quién es Rivas ¡Antonio! ¡Grande! Ah, que antes se llegó a rayar Por no haberse ido al Córdoba Primera noticia, ¿eh? Ni de coña me sabía yo eso Claro, igual por eso entrenó mal Pero bueno, ya está 100% centrado, ¿no? Focusing Claro, Rafa sabíamos que iba a tener problemillas ahí Bueno, pues juega Gonzalo El resto, Gil, está ahí un poco con urticarias Venga, pues lo cambiamos también Óscar dice que le duele la espalda Seis días, Óscar, ¿eh? Ni uno más te doy Vale, pues al lío A darle caña a ese Mirandés A animar, gente Y a por ello a tope, ¿eh? Vamos para allá ¿Qué dice Alberto? ¿Cómo estamos? Muy buena, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, Santos? Bienvenido Muy buena, Niji ¿Qué dice? ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué ha pasado en estos 15 minutos, Santos? Pues te puedes suscribir Le puedes dar para atrás Ya has suscrito entonces Y lo ves ¿Qué te parece? ¿Te imaginas que cada vez que entra alguien nuevo Me pregunta lo mismo Y tengo que explicárselo, Santos? Eh, tarjetita, máquina Venga, Lío Eh, ¿qué pasa? R, F, C y Vico ¿Cómo estamos, loco? ¿Qué dice? Muy buenas Venga, Lío Esto arranca ya Pelaya a la derecha para Alfaro Ahí corre por ese costado del diestro Más de Alfaro No le presionan Atrás ahí a Moreno Moreno con Mario Recibe Corbalán La juega a la izquierda Hacia Alex Moreno Este que penetra La conecta a López Remate a las manos de Luis López Bastante lentito el partido, ¿no? Romero con ella Ahí presionamos Pero no conseguimos robarla Mendoza hacia Hugo Hugo la atrasa para Jarque El envío que le va a Loren Ahí está el 2 Busca el pase por dentro a Dani Dani a la derecha Hacia Cordero El 6 que llega hasta el final Centro Y gol de Dani Bueno, vamos a pedirles un poquito más, ¿eh? Vamos, chavales, se puede Esta categoría ahí en Fútbol Manager Segunda RF Con la base del juego Si tienes una base de datos De la comunidad Pues hay base de datos de comunidad Que tienen más divisiones todavía, ¿no? Bueno, pues empieza el Miranda Es potentito, ¿no? Estamos guay Pero Se complica un pelín, ¿no? Voy a ver si les puedo animar un poco Venga, chicos Va, se puede, hombre Vamos a ver si le damos un poquito más de caña, tío Venga, hombre Estamos ahí, ¿eh? No No va a llegar nada bueno, parece, ¿no? Bueno, pues Vamos al descanso, gente Vamos a decirles por aquí Que lo podrían haber hecho un pelín mejor Y que Espero que lo demuestren Y venga, segunda parte Y ya por ello que nos vamos, ¿eh? ¿Está el juego en mi ciudad? ¿Está el Está en el juego Mi equipo de mi ciudad? Pues Puede ser Puede ser Y La siguiente pregunta ¿Cuál va a ser? Probablemente Mira a ver si está Si queréis que vea cualquier equipo Cualquier jugador Tenéis puntos ahí en el canal Que se farmean Simplemente viendo el stream Y entonces, pues, lo gastáis Y yo veo lo que queráis que Que queráis que vea, ¿no? ¡Centro al segundo! Javi para adentro 1-1 Ahí está Let's go Venga, va Animamos Salió por el balón Y le metieron el gol Grande ese portero del Miranda Desde chiquitito Máquina Venga, va Animamos, ¿eh? Vamos, vamos Se puede equipo Alex Muñoz con Rosca A la cruceta Se la encuentra ahí Tomeu Este con Huarte Esa jugada que se va a perder, parece Vamos, chavales Nueve disparos Cinco del Mirandés Sigo animándoles por ahí un poco Y es centro de Luismi ahora Hacia López Otra vez la bola que le va a Luismi Recibe López La tras hacia Corbalán Y es balón suelto Que pilla al faro ahora La jugada continúa Alex Muñoz Alex para Mario Mario hacia Alex de nuevo Este con Corbalán Va el Capi Sigue la ocasión Hacia Paralgeciras Hacia portería De este Mirandés Vamos a ver Qué sale de aquí Pues no Alex la lió parda Se ve que el pinchazo Dejó un poco tieso Pero espérate que robamos Mario para Javi Ahí la aguanta Javi Toca para Corbalán De nuevo otra vez Javi con ella Tede a Mario Mario para Luismi La puede pegar desde la frontal Penetra Luismi hasta el final Qué bien lo hizo, tío Pero qué lástima Que ese balón no acaba Entrando, ¿no? Les noto como más Más cerrados esta gente Vamos a poner Kencaremos ahí un poquito Y a ver si surte efecto Y ahora haremos cambios Por cierto Centro que se va a tomar viento Vamos a hacer cambios ya De hecho, ¿eh? Que están bastante tibios Va a entrar Chucky Eh... Entra... Antes que... Sí, vamos a meter a Chucky Sí Armando por Manex Voy a sacar por aquí a Tropi Vamos a quitar a Alex Por nadie Alex por nadie Entra José por ahí Que sé que no es muy bueno Pero que haga lo que pueda E Israel Ah, que me acaban de quitar todos los cambios Que grande, ¿no? Aquí nada Pongo la vuelta otra vez a hacerlo de nuevo Igual Tropi atrás, tío Están todos muy parecidos ahí de Cansancio Y el otro que es mejor, ¿no? Vamos ahí Gil está lesionado Se lesionó hace tiempo, Chinky Está volviendo Ahí está Moreno Atrás con Pelayo La pone a la derecha hacia Solver Recibe Tropi Y otra vez la bola que le va a Solver Centro a Chucky Remate abajo Que va afuera Lástima Saludos Lauchero FC Que dice Bienvenido, tío Por aquí ¿Qué pasa, Cris? ¿Cómo estás? Me vas a saludar Que tengo examen esta semana Y no puedo conectarme a los directos Cris Ánimo, tío Lo primero es lo primero Espero que vaya guay eso, tío Abrazo, hombre Y gracias por pasarte a saludar Ni que sea Israel puerta a la izquierda Para Alex Muñoz Ahí la traza hacia Israel de nuevo Ahí está El central veterano Este Algeciras Toca hacia Alex Y de nuevo la bola que va por dentro Para Luismi Atrás con Israel Recibe Manex La pone a la izquierda para Alex Bueno, el cambio del ritmo de Del inyectado, ¿no? Alex atrás Busca a Tropi Tropi recibe la pega Y el balón que va a la Va al palo Casi a la escuadra, ¿no? Bueno, Pelayo que empuja ahí un poquito, ¿eh? Da ahí un regadito Y bueno, pues Parece que esto no va a ir a más, tío Qué pena Voy a meter muy ofensivo A ver si nos dan en sus últimos minutos Arriesgamos ahí en el final A ver qué pasa Pero una lástima, ¿no? Hemos sacado un XG El doble del rival Y no ha habido nada de suerte, ¿no? ¡Ojo, Malonso! Enorme, ¿qué dice? Muchísimas gracias, tío Por el tier 1 Esos dos meses ahí Seguido suporteando, ¿eh? Espero que todo muy bien Vamos después del examen de historia Aquí estamos Vamos ahí Muchas gracias, tío Espero que haya salido bien ese examen, tío Abrazo enorme Y me alegro un montón, tío De que estés aquí Suporteando a tope, tío Bueno, pues Una pena, chicos Empate Pero, oye, no está mal A ver, yo creo que vamos a lograr Holgadamente esa permanencia Pero también lo que me da miedo Es la temporada siguiente Ya sabéis esto cómo va, ¿no? Que la primera temporada, tío Es algo que Igual que os explico muchas veces Lo del tema este De que es muy predecible Cuando vas muy bien Que se te empiecen a lesionar Mucho los jugadores Cuando vas Más o menos Normalillo, ¿no? Que te empiecen a venir Un montón de jugadores Que se quieren pirar también, ¿no? Y te Te Jode un poco Todo el tema este De De la dinámica, ¿no? En cuanto a la cohesión del equipo Y un poco el buen ambiente Y todo el rollo También es muy típico Cuando llegas a una nueva liga Como que Suele irte muy bien De lo normal, ¿no? A menos que tengas un equipo De auténtica mierda Pero, ya os digo No es solo todo lo que reduce Vamos a ver la temporada Que viene que tal Pero yo creo que Podríamos decir Que está prácticamente Lograda la permanencia, ¿no? A falta de bastantes jornadas todavía Fíjate que estamos A primero de febrero ahora Pero yo diría Vamos Se tiene que ultra agafar Impresionante Que no sería la primera vez Pero Todo va un poco al hilo De lo que comentábamos, ¿no? De que la primera temporada Tiende a ser un poquito más sencilla Por eso yo tengo un poquito todavía De respeto y miedo Sobre lo que se pueda venir, ¿no? ¡Vámonos! ¡Pero qué ha pasado aquí Loco que dice! Increíble, ¿no? Eh, RFC Y Vico Se suscribe Con ese pedazo de Prime Y de la familia de la gorrilla Muchimarras por ese apoyo Y tío Eh, lo dicho Siento a veces Parecer Que a lo mejor Oye A ver Cimarra que dice Que pasa máquina Que dice el Cimarra Mucha vez por el Prime Esos 15 mensazos ahí De verdad A todos muchimarras Por su portada del contenido, tío Hemos tenido A ver, yo no hablo de subicciones y tal Pero hemos tenido un bajoncillo Yo creo que como todos los canales en general Ya sabéis que a día de hoy Han cambiado mucho las dinámicas Y la plataforma morada Pues estaba pasando una etapa Un poco difícil También han cambiado ya a nivel Un poco de Tema más personal, ¿no? Para Para Creados de contenido Ha cambiado todo el tema este De Legal De historias relacionadas con Los valores del Prime Y movidas, ¿no? Que no quiero yo aquí aburrir a nadie Y que algunas no puedo comentar tampoco Porque son Digamos Secreto, ¿no? Entre creador de contenido Y empresa como tal Pero Pero bueno Son momentos Difficilillos En la plataforma morada Y me alegro un montón De que estéis aquí Suporteando, tío Y haya mucha gente fiel Sobre todo mucha peña Que Pues eso Que no me ve aquí En la plataforma morada Pero que me ve en YouTube Y que, joder Que entiende que Que si esto va bien Es porque va bien aquí también, ¿no? Entonces Lo he dicho Muchimarras a todos por ese apoyo Y Y Vico, tío Siento no ser O sea A veces Yo me noto Y siendo un poco ser como muy cortante A veces, tío Porque me viene mucha, mucha peña Con lo mismo, ¿no? En rollo A lo mejor no he hablado nunca en el canal Y Oye, tío Enséñame tal jugador Oye, tío No sé qué Me encantaría poder Pararme mucho más de lo que me paro Pero hay mucha gente Que ve la serie del principio Y claro Todos los días Ser como un tocadiscos ¿No? Rayado Enséñame esto Enséñame esto Enséñame esto Pues hay veces O enséñame el equipo Por ejemplo Mucha gente me viene y me dice A ver, enséñame el equipo A ver qué tienes Y me pararía mucho más De lo que lo hago Pero Intento, pues oye Que tampoco responderos en plan Tomal Pero Debeis de Espero, ¿no? Que se entienda Que al final, pues Si me paro Me paro lo justito Para, pues sobre todo Aquella gente que viene viendo La serie del principio Pues que nos aburra De todos los días verlo Enseñando lo mismo, ¿no? Pero muchas gracias, tío Y lo he dicho Espero que disfrutes mucho Del contenido por aquí Vico, dime cuál es El equipo de tu tierra Y le echamos unos hombres Dice por ahí Alberto, también estaba Lo de la tarjeta Que aún sigue Lo de la tarjeta en tu casa Alberto, también Pero bueno No creo que Que haya mucha gente Que haya ido A donde fuiste tú Y encima Que la hayan Intentado robar, ¿eh? ¿Te has planteado La plataforma verde? Sí y no Sí, lo Bueno, lo he planteado O sea Soy consciente de lo que hay allí Pero no No me tira el rollo Yo ya comenté en su momento Que si me fuese de aquí Me iría otra vez a YouTube No pasa nada Yo te sigo desde Hace mucho tiempo en el canal Es el Sabadell Hostia, macho Es el Sabadell ¿Cómo no va a estar, tío? Yo pensaba Me vas a decir Eh... Rollo el... Qué sé Qué sé yo, tío Me vas a decir El Sevilla, por ejemplo ¿No? ¡Eh! A ver Ahí está, ¿no? Tienes hasta la fotito Y todo el estadio, ¿no? Puedes ver lo que te dé la gana Rollo información Lo que quieras, tío O sea A nivel de empleados A nivel de historia Como le ha ido A nivel económico Palmarés Es que esto es muy completo, tío Football Manager es La leche, ¿no? Así que bueno Eh... Por ahí arriba Que nos desliga a todos ¿No? Tendré el hype activo, ¿eh? Por cierto Bueno, lo dicho Vamos a darle caña Tenemos partido frente al Levante Ahora Tengo que decir A ver qué partidos Vamos a jugar este mes Que no lo he mirado todavía Si hemos jugado en casa Toca jugar fuera Así que tenemos opciones Entre el Deportivo y el Levante Pues... Deport, ¿no? Que va a ser televisado Y sé que Deport Porque ahora mismo Es que solo hay Deport Te metes en Twitter Y solo hay Deport Ahora todo el mundo es el Deport, ¿no? Te daba con la mano abierta Lo explicaba, ¿eh? Bueno, a ver Vamos al lío, ¿no? Pues jugamos contra el Deport Que va a ser dentro de dos jornadas, creo Bueno, ya por fin Tenemos un poquito de tranquilidad Que hemos tenido una rachita De un montón de partidos seguidos Está jugando mejor Tropi ahora parece Vamos a ver si voy a tener que dejar a Mario Un poquito cagando fuertemente en casa, ¿no? Vale, por lo demás Todo parece estar bastante bien Pues lo he dicho Partido para simular Vamos a lo nuestro, tío A nuestro estilo ofensivo Y a morder Ya estaría, ¿eh? Me gusta mucho el juego Puede ser que me lo pille Está muy bien, tío Supongo que tú le pegarás a día de hoy Alcifilla igual, ¿no? O ya me veías Solo de Fútbol Manager Uno a uno Empate por aquí Y ahora me dices Cuttrick Y me dejas ahí todo escuadrado, ¿no? A ver, a mí me mola mucho también Yo que también Pues juego a LAFC Pues para, por ejemplo Mi reto de cantera y tal Pues poder ver detalles Solo el hecho de tener Una base de datos tan bestia Como es la Fútbol Manager Que ya sabéis que la realidad Se utilizaron en muchos fichajes Y se utiliza a día de hoy Como medio de scouting extra, ¿no? En muchos equipos y demás Es que merece la pena Tío, pillártelo Y luego, pues oye No te lo tienes por qué pillar de salida Pero te lo puedes pillar más adelante A día de hoy está rodando Los veinticocos euros Está muy bien, tío Está muy bien, la verdad Pero por páginas secundarias Tipo en EVA o Instagaming, ¿eh? Digamos un juego oficial Pues vale un pelín más caro Pero, o sea No oficial, ¿vale? Porque no me lo interpretéis Digo, desde un mercado oficial, ¿no? Directamente de la plataforma En la que vas a descargarlo y jugarlo Tipo Steam, épico, lo que sea, ¿no? Pero bueno Camilo, veías cuando jugabas al FIFA Ok, tío Ok, ok Va a bajar a segunda RF Por desgracia Bueno, pues va a estar ahí Codeándose con el Jerez antiguo, ¿no? Que recién asciende también por ahí, ¿no? Flipa, jugando con Algeciras Sigue teniendo a Flere de portero Ya no está H, ese tío Pero vamos Creo que desde que yo llegué No estaba, ¿eh? Me suena poco, ¿eh? Y si estaba Pues no lo utilicé demasiado, quizá, ¿eh? Utilicé más al... Al colombiano Que no me acuerdo Ahí mismo Lucho, ¿no? Era, creo, ¿no? No me acuerdo ya ni el suplente Vale, Iruz está lesionado Vuelve en cinco días Pero va a jugar Por cierto Por cierto, por cierto Que hemos empatado contra Levante Cuidado, que no es moco de pavo, ¿eh? Estaba yo pensando Oye, ¿cómo ha ido? Bueno, Sergio Gil Voy a... No le puedo decir nada Porque lleva mucho tiempo ahí jodido Así que, bueno Vamos a dejarlo estar El resto de la plantilla está bastante bien Así que, venga Vamos a darle caña Encuentro contra ese Almería Que también va muy bien Vaya rachita Levanta Almería Deportivo Valladolid, ¿eh? Esta racha es criminal, macho A ver qué tal Nos gana 1-2 Bueno, a ver No pasa nada El normal Vamos con 36 puntos Acaba la racha de cinco partidos ¿Cómo? Espera, espera Si tenemos cinco partidos sin ganar Pues, Charlita, que se viene, ¿eh? Verás tú que la he ultra agafao He dicho que teníamos ya la permanencia Y se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? Hostia, pero qué mal Vamos, ¿no? Pero, Julio Que es lunes y estoy aquí Gozándomela con el Fumay Pero estamos un poco tibios, ¿no? Venga, chavales Vámonos de fiesta Estoy en la 20... Sí, ha pasado ya un tiempito, ¿eh? Yo es que ya sabéis Que no me gusta contar temporadas, ¿eh? Pero no sé Ahí estamos, ¿no? Pero sí, ya ha pasado un tiempo Desde que empezamos la partida En el equipo tenemos un buen jugador Que es Carles Salvador Creo que te vendría bien Para el equipo en Fútbol Mánager El tema aquí, Vico Es que yo no ficho a dedo, ¿vale? Yo no tengo en cuenta Ni vuestra experiencia En el fútbol real O en el propio Fútbol Mánager Ni la mía tampoco Yo ficho Que puedes poner Exclamación FM reglas Para ver las reglas Que utilizo en mi partida Yo ficho Según lo que me traen Los sojeadores de la partida, ¿vale? Tienen que haberle sojeado previamente Y recomendármelo Si no Es como si para mí no existieran Y aumenta un poco más Para mi forma de verlo La dificultad Y por supuesto Yo lo veo más realista, ¿no? Bueno Dos caídos en batalla, ¿eh? Dos caídos La misma semana Dos, tres semanas Más o menos para los dos Poco F Pero bueno Es lo que hay Tropi el problema es que Mario entrena mejor Y Tropi pues no No entrena muy bien La verdad Entonces esa es la parte chunga Aunque esté jugando un pelín mejor que Mario Mario a largo plazo es mejor Así que bueno Bueno, pues viene por ahí el deportivo, ¿eh? Señores Se viene Vamos a darle caña A ver cómo va el vicio por ahí Contra el Depor Eh... Valladolid, Zaragoza Expectativas por ahí Prodeforma física No se lesionó a Ander Así que bien por esa parte Y bueno Lo que hablamos muchas veces No, aquí cuando se lesiona Más o menos de gravedad Entre comillas un jugador Ya es complicado el ir Manteniéndole las próximas semanas Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Vale, ahí voy a criticarle Sobre el estado de forma Tiene que mejorar Y le entra bien ahí la crítica Vamos a hacerlo también Con este señor Eh... También se lo voy a decir ya Sergio que lleva un par de partidos Desde que ha vuelto Y no parece ser el mismo Y... Allago también, ¿eh? No está mal realmente El nivel que está dando Pero puedo hacerlo mejor Teniendo en cuenta también Los rivales que están llegando, ¿no? Vale, pues lo dicho Encuentro contra el Deportivo Vamos a por ello A ver cómo va eso Eh... Hace un tiempo no me podía pasar mucho por aquí ¿Qué planes de entrenamiento estás usando? Que veo que pones todas las semanas el mismo Pablo, pues unos que he hecho yo mismo Y que probablemente los comparta Quizá este fin de semana He hecho tres planes yo mismo De entrenamiento Que van acorde con el parche de lesiones Que viene en el parche de realismo Del Davy Seed este, ¿eh? Si no utilizas este parche No es buena idea Que utilices estos entrenos Pero es que O pones estos entrenos O yo de momento No he encontrado opción alguna Para sobrevivir a tanta lesión Eh... Sí, tío Yo creo que las reglas A mí por lo menos Me hacen disfrutar más De... De la historia De la trama De la partida en definitiva Pero bueno, esto es como todo Gustos colores Hay peña que le mola jugar Con fichajes a dedo Y se llena el equipo B De su... ¿Sabes? Lleno con las típicos Wonder Kids de cada año Y oye, si tú lo pasas bien así Pues para adelante, ¿sabes? Cada cual ¿Sabes cuál es el Willard Fútbol Dominic Wander? Dicen que le hace la competencia Al FM Eh... Salinero No sé, tío Yo... Yo te diría que no, ¿eh? López la cuelga al segundo ¡Paredes! Vamos ahí Eso es Yo te diría que no Salinero Sé cuál es y yo te diría que no Pero, oye ¿Quién soy yo, eh? Para decir nada Bueno, Lío, ¿eh? 39 puntitos que se vienen por ahí ¡A mis chavales! ¡Se viene! Jordao Vamos a poner aquí... Positivo ahora Bueno, no No, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero fuera de juego, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Se puede, equipo Comprobando ahí ¿Cómo? Venga ya, hombre Por favor, tío Si ha sido fuera de juego Claro, tío De robar, tío Así asciende el Depor, tío Jordao por dentro Moreno tapa Alón arriba, largo Ollanedel Que es el que le acaba ganando Ahí está el Deportivo Ahí está donde ese juego Me recuerda al soccer manager Sin más, ¿no? Bueno Tampoco es... Yo no lo veo tan directamente competencia O sea, tan del género de fútbol manager No hablo ni siquiera de competencia Hablo del género como tal Pero bueno Fútbol manager hace mucho tiempo Que no tiene competencia Ni le renta A otros videojuegos A hacerle la competencia Es así Balón que tiene Muñoz Para bien o para mal Es así Al menos así lo veo yo Soriano Ahí recibe la izquierda El 6 por dentro para Jordao Jordao que Se escora Por esa banda Y ahora pone un poco de pausa La jugada Juega para Soriano Soriano recibe La central al segundo Llega Villares Bueno Villares siempre igual, ¿eh? Qué bueno ese, ¿eh? Bueno Pues sin más, ¿no? Ahí ha estado Me es muy difícil Es que prácticamente cualquier rival Yo me quería ir a por uno sencillito, tío Pero cualquier rival era jodido, tío O sea, que bueno Al final Por lo menos Me quedo con la parte positiva De que al Levante Le hemos empatado, ¿no? Así que bueno Centro al segundo Es que nos ha tocado Creo que quinto Segundo Este creo que ahora mismo va primero No sé cómo va el Deportivo Segundo ahora O sea, nos han tocado dos segundos Y un quinto, tío O sea Y ahora viene el Valladolid, creo, ¿no? O sea Tu verás, ¿no? Ollanedel Ahí la toca para Muñoz Ya poner un estilo cauto quizá Y vamos a empezar a matar ahí Un poquito el tiempo, ¿no? Ollanedel por dentro Juega con Marí Este para bueno Aprovecho por cierto Ahora este momentito Para deciros que hoy mismo En la descripción tendréis Mi canal de roleplay Empezamos roleplay, ¿eh? En Red Dead Redemption Un roleplay que no tiene nada que ver Con el de GTA Y no es Típico roleplay Niño rata, ¿vale? Así que a aquellos que les gusta Quizá una sensación así Un poco de western y tal Y creo que recomendable Es un roleplay más Pausado también, ¿vale? Porque quizá a los que les guste El roleplay de GTA Así más activo y demás Puede que a lo mejor No le mole este Para mí no para mal Es un roleplay muy concreto Y bueno, empezamos con él Así que si os mola Pues ahí tenéis Por ahí en YouTube En la descripción O la gente de YouTube Si no, exclamación YouTube Ahí en el chat Ahora en el directo Tenéis ahí el enlace Y bueno, pues hoy empezamos No van a ser vídeos todos los días Pero Han servido con una buena edición Curraditos y tal Así que bueno Soriano Ahí está Ollanedel 18 para bueno Este con Villares Banda derecha Hacia Javi Javi que la mantiene Y la hace a la derecha Para Melvin Ucpeig B Melvin Ucpeig B Atrás ahí a Javi Villares Para Marí Remático el tío Bueno, a ver si Yo que sé A ver si paran ya, ¿no tío? O sea, por favor, tío Ya sabemos que vais a ganar Dejadnos un poquito de tregua O al menos que pase un poquito Más rápido el partido, ¿no tío? O sea, no empecéis ahí Y pim, y pim, y pim, y pim Que se hace un poco pesado Por favor, es por interactivo No os importa, tío Que lleváis en 40 minutos 9 tiros Y 2-0 casi de XG, tío Está bien, ¿no? Quiero decir Está bien, ¿no? Que todavía queda Toda la segunda parte, amigo O sea, no Ya está, tío No pasa nada, ¿sabes? Hay partidos que hay que perder, tío No pasa nada Se acepta Se recoge el cable Se aprende los errores Y nos vamos para el siguiente Y no pasa nada, tío O sea, sabemos que este partido No hay por dónde cogerlo No pasa nada Pero no me metas texto Por favor Jordao Ahí la juega la banda Roldán tapa Balón que le va a Pelayo Este con Iru Ander Iru con Antonio Rivas Recibe Mar Y otra vez Rivas Para Gibelalde Ya controla Paredes Que abra la izquierda Hacia Tarenzi Este hacia Rivas La tía de nuestro portero Pretendido por el Córdoba En el final decidió No se cabreó Pero decidió Pues dejar atrás Un poco ese mal rollito Y centrarse en el Algeciras Centra Paredes Remate arriba Buenas Dezequiel Bienvenido Vale, momento de cambios Entra Cueto Sale Luismi Está motivado también Mi hombre Chucky Va a salir al faro Por aquí a meter a José Y creo que voy a quitar Y voy a meter a Chucky también por ahí Va a rotar, ¿no? Yo voy a seguir animándoles Soy consciente De que este partido Era muy difícil Y es cuero que tiene Muñoz Ahí la juega Hacia Ollanedel Pero está bien Un poco para también Ponernos los puntos Sobre las IES Y ver realmente Que el Algeciras A día de hoy No puede competir Contra este tipo de equipos Que buscan el ascenso, ¿no? Villar es que la pega Fuera Puede ocurrir Muy de vez en cuando Un partido En el que podemos reventar Pero raro es Raro es Así que bueno Mero trámite Era un mes de trámite puro La parte buena Es que nos hemos quitado Todo este lastre Y ya lo que nos viene ahora Pues es Supone que es más llevadero, ¿no? Como digo Todos los cambios hechos Voy a hacer la típica simuladita A ver si por suerte de la vida Metemos algún gol ahí de loco Puede a veces surgir Ya que teníamos todos los cambios hechos La guarrinha Nah, 3-1, ¿no? No hay donde rascar, chicos De donde no hay No hay, ¿no? Bueno, pues esto que acaba Seis partidos seguidos sin ganar Hicimos la charla Y toda la historia Pero bueno, la vida, ¿no? Luque que contenta A un par de jugadores A Tarensi y a Cueto Y vamos a ver si El Valladolid Cambia un poco la dinámica Pero me da a mí que no, ¿eh? Que va a seguir más de Va a seguir siendo más de lo mismo, ¿no? Es el último partido ya este mes Satánico Donde no hemos conocido Victoria Y se ha agrandado Y mucho, ¿no? Esa racha de partidos sin ganar Un Valladolid Que también va bastante bien Pero bueno La parte buena es que es partido en casa, ¿no? Vale, Yago Dicen que progresa bien Organizo esto Y venga, avanzamos, ¿no? ¿Cómo estás? Yo muy bien, Eze Estaba ahí resfriado, tío Pero ya por suerte estoy Estoy guay No estoy 100% Pero bueno Voy mejorando ¿Y tú qué tal? Por aquí El Algeciras No es favorito Era de esperar Gil Que está pasando por una mala racha Después de la lesión Como hemos podido ir viendo No está siendo el mismo, ¿eh? No sé incluso si me ha bajado mucho Bueno Ahí está, ¿no? Yo confío en que vuelvo a ti Cádiz Málaga siempre es complicado, ¿no? Esta es una sesión O sea, una lesión ahí larguilla Volver Pero bueno Vale Tarenzi por aquí Me llevo a Aitor Corbalán por Manex Le sacamos Lo demás parece que está bien No voy a hacer Charla de ninguna, tío Porque sé que es un momento difícil, ¿no? Y no va a arreglar mucho Así que cuestión de avanzar Y preparar ya el mes siguiente A ver qué tal Qué tal encajamos marzo Donde empatamos Y se lesiona Javi Bueno Lástima Un mes de baja Bueno Otro partido más sin ganar Son siete seguidos sin ganar Pero bueno Rascamos un punto Que realmente es lo que buscamos aquí Puntuar con estos equipos grandes Ya es algo bastante positivo, ¿no? O sea, que es algo contento por esa parte A nivel de calendario Mira qué racha, tío Hay que decir partido ahora en casa, ¿vale? Tenemos Albacete Y tenemos Osasuna Dios, pero podrán Dejar de meternos partidos tan jodidos, tío Pues va a salir Albacete Queremos jugar contra ellos Osasuna Jugamos y ganamos Si no recuerdo mal En la ida Creo que jugamos ¿Me suena? O fue simulada No me acuerdo Pero bueno Me apetece un Albacete, tío Creo que puede estar más igualado Estoy buscando partidos dentro de lo que cabe Igualadillos, tío Para que no sea Pues como el partido del deportivo Una mierda, ¿no? Ver el partido Porque no No hay igualdad, ¿no? Vale Manex se quiere quedar Reconsidera ahí esa postura De De haber pedido el transfer Y la retira, ¿no? Tarenzi Que Mejor equipo de la semana Por ahí seguimos con beneficios mes a mes Ni tan mal La verdad, la economía es lo mejor Que está sucediéndose en la temporada Después de La de puntas que hemos pillado ya No suena ese simulado igual Chetik, sí Me suena que igual se simuló ¿No? Me suena que ganamos Pero eso tenía ahí un poco en duda Pero claramente Albacete, ¿no? Igual Albacete Por el que nos gane probablemente también Pero Pero Albacete claramente Porque me parece que es un poquito más humilde Que el Que los asunayas digo Busco ante todo Pues una Una situación Más favorable Para ganar partidos ¿Sabes? Quiero pasármelo guay en el gameplay Y no No disfruto cuando pierdo Y menos todavía cuando Cuando pierdo Como contra el partido Ahora el deportivo O sea Decidme lo que queráis Pero la verdad que prefiero Pues eso Pasármelo guay, ¿no? Vale Vamos para allá Vamos a darle caña a ese encuentro Alex Por Oscar Está decayendo Alex Con tanta lesión Corbalán por Manex Javi por Chucky Lo más ready Vale Hitor me lo llevo por Javi Y estos dos Se van fuera Vale Encuentro para Simular Así que Vamos a darle A ver cómo va eso Vamos al lío Creo que empate a dos No, no Yo diría que ganamos A ver El Burgos en la mierda Y ganamos 0-3 Vamos 40 puntos, tío 40 puntos, chaval Qué bien, ¿eh? Rompemos la mala racha Ya tocaba romperla con esa gente, ¿no? Y el Osasuna Empatamos a uno Mira, pues ni tú has acertado ni yo Tú te has quedado más cerca O has dicho empate Yo pensaba habíamos ganado, ¿eh? Bueno A ver, es que un empate en esa época Al principio No sabíamos cómo nos iba a ir Luego ya vimos que ganamos más partidos Y empezamos a creérnoslo Era casi una victoria, en verdad, ¿no? Así que bueno Vale, Armando Casitas se recupera Por ahí hablamos un poquito del filial Y vamos contra Albacete A jugar a ver qué tal Llegan tres jugadores de una Pidiendo salir del equipo, tío Es que esto toca la moral, ¿eh? La verdad, ¿eh? Toca bastante la moral, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay Nos va súper bien Estamos cumpliendo el objetivo Y es como, tío Ahora todo el mundo se quiere ir, tío Ay, este añito Este añito Tienen que mirar cositas, ¿eh? Para el año que viene, ¿eh? Me cago en la leche Pero bueno Ok Vale, avanzamos Que está siendo una temporada de locos, tío No me jodas, hombre Entonces tienen que estar felices Pelayo, Moreno y Tarense En el equipo de la semana Alex se recupera Y vamos a ver qué tal Ese partido contra ese Albacete Vamos a jugar a la de ya A ver si se recupera también El otro que estaba por ahí tocado Creo que no Que tenía parado Un par de semanas más Me parece, ¿no? Eh Llegué tarde Fui a mirar el vídeo Que hice el Bopedía ¿Cómo estamos? Eh Albacete por aquí Hablando de César Nada, lo miramos ahí En un momentito rápido Y salimos ahí de dudas Pero, pero sí No Yo pensaba habíamos ganado, tío Eh Bueno Sergi aquí le está enterando un poquito mejor A Javi no le voy a decir nada Vamos para allá Vale, a ver qué me llega aquí Expectativas Racciones a Asuna Ok Y viene ya ese partido, ¿no? Vamos a darle Para de forma física Ok, pues venga Con todo A darle caña Por aquí Alex Pues va a salir por Oscar Que está un poquito mejor Y además viene Viene jodido Y no quiero que se lesione Lo mismo voy a hacer con Con Armando Que era el otro que se había recuperado ya Por aquí metemos a Chucky Me saco a Aitor Marino fuera Y vamos a darle ya, ¿no? Vamos ofensivo Le damos caña Encuentro que es el al que íbamos a jugar Algeciras Albacete La doble A A ver cómo sale este partido, ¿no? Confío en vosotros Confirmamos Vamos a darle ¿Qué nos lleva por ahí ese Albacete? Pues lleva a Pau Víctor en punta Tienen a... Bueno, un poquito más, ¿no? Frank Escrivá ahí Ex del Zaragoza Vamos a ver cómo sale la historia Animamos Y a por ello Aquí en el nuevo mirador A ver cómo va eso, ¿no? Estamos a 3 del Playoffs igual Hemos tenido una racha de 7 partidos seguidos sin ganar Y la acabamos de cortar Pero la realidad es que Tío, estamos ahí arriba, ¿eh? A 3 de meternos en Playoffs, ¿eh? Juan María Que ya lo comentó alguien En el primer episodio, creo De esta temporada En YouTube Que comentó algo así Que el que se había quedado salvado del descenso Estaba más cerca de los Playoffs Que del descenso propiamente Estaba todo tan pegado Que flipas, ¿no? Bueno, pues empieza Albacete ganando Ya os digo que al final Elegió el que creo que era el partido más equilibrado Entre ese Albacete O ese Osasuna Para este mes Pero no quiere decir Que fuéramos a ganarlo igual Porque veía Albacete bastante fuerte También, ¿no? Pero bueno Nosotros seguimos ahí a lo nuestro Animando a los chavales Y a ver si suerte Al menos está un poquito más igualado Hemos empezado bastante bien, tío La posesión bien Todo parece que bastante bien Ellos un tiro y un gol En la parte mala, ¿no? Un exí tampoco muy allá A ver si nos viene por ahí algo Pero por ahora nada, ¿no? Ahí está El pelotazo arriba de Belman Envío que baja Manex La tiene Sergio Gil Ahí ataca Sergio Se abre a la derecha Conecta para Roldán El 2 que ataca por ese costado Roldán que la centra El segundo Chucky La saca Belman Malón que le va a Manex La despeja Pau Tarenzi la baja para Mario Escuro del Algeciras Esta jugada A ver si continúa A ver si suerte Vale, parece que sí Roldán en la derecha Ahí juega atrás para El veterano Pelayo Este con Mario Mario hacia Chucky Chucky atrás otra vez con Mario La pone a la derecha Hacia Roldán Llega el 2 La toca hacia Sergio Que la empala con Rosca arriba Por qué poquito, tío Se fue por nada, eh Qué lástima, eh Tío, qué lástima este partido, eh Estamos jugando guay Al menos la sensación Es que está más equilibrado, ¿vale? Eso es lo que yo busco No se puede ganar siempre Pero por lo menos esto, ¿no? Que estemos ahí A poco de empatarlo Que tengamos Alguna jugada, ¿no? Donde nuestro equipo haga algo Es que contra el Depor No tuvimos ni una jugada, tío Ofensiva, eh Bueno, balón para el Algeciras Si luego se pierde Pues oye, mala suerte, ¿no? Pero intentar Escoger siempre el partido Que yo creo que esté más equilibrado, ¿no? En favor del gameplay Rivas la baja para Moreno Ahí está con ella Toca para Gil La filtra increíble a Yago Se la quita Redondo Balón abajo La pilla Chucky Grande el ex del Pusela Haciendo el 1-1 Bien, eso es Vamos, vamos, vamos Se vino Aguantará Ronaldo Como presidente del Pusela En este En este En este save Entiendo que en el próximo FM Lo cambiarán bastante, ¿no? A raíz de la desbandada Que está metiendo, ¿no? Si es que no lo ha vendido antes, ¿no? De que salga el SFM, ¿no? Pues está ahí en vísperas, ¿no? De venderlo, parece Mario hacia Rivas Antonio Que le ha jugado a la banda izquierda Para Tarenzi Oscar Tarenzi Atacando Se abre un poquito ahí A ese flanco izquierdo Continúa lo suyo, Oscar Pone pausa Y atrás a Tara Manex Que la combina a Mario Que la puede empalar La saca, ¿no? No, no, no La dio al palo, tío Esa jugada Vale, cambios Me cuesta muchas veces hacer cambios Estoy muy metido en el partido, tío Y no me di cuenta Ni en el minuto en el que estamos Un poco Nada, Alex está nervioso César es demasiado bueno Vamos a meter por ahí a Tropi Está jugando bien Manex Así que no lo voy a cambiar Sergio Gil está jugando bien Y antes de que empiece a jugar mal Vamos a sacarlo Lo que no sé es si Diego estaría mejor Parece que sí, tío Vamos a darle una oportunidad a Diego Hace mucho que no le saco a jugar, tío Pero ¿por qué no me deja ponerle, tío? Ahora Y venga Que salga también Javi Cueto Entra nervioso, Javi Pues entonces igual, ¿no? Entonces lo dejo así A ver qué tal, ¿no? ¿Qué pasa, Deku? Muy buenas Caballeros Hablando del Depor Ole por los que sufrimos Que tras cuatro añazos Ahí está Hemos hablado un poquito por ahí por encima De hecho hemos jugado contra el Depor aquí y todo, ¿eh? Bienvenido, tío Día quité Y enhorabuena, hombre Ahora todos aquellos que sois del Depor O lo queréis ver arriba, ¿no? Bueno, pues se puede venir penalti, tío Ojalá que no, tío Pero puede que sí A ver, el balón ha ido para allá, tío No sé, ¿eh? Penalti Bueno Pues yo de entrada ya voy a ir animándoles Vamos a ver si Anderiru El que recientemente ha comentado que se quería pirar A ver si suerte y nos da una alegría Por ahí lo para, ¿no? Pues ha estado a nada de hacerlo, ¿eh? Qué lástima, tío Manu Fuster es el que hace el gol Su séptimo en la temporada Venga, va No pasa nada, chicos Se puede, hombre Sigo animándoles ahí Y a ver si nos dan por ahí algo Vamos para allá Ahí está Chucky recibiendo El mejor del partido Para nuestro equipo Jibel Alde Que no sé lo que ve ahí arriba Deshace total en el pase Se la quita en medio Albacete La gana Peladio La pone a Tropi Este con Diego Aguante Diego Juega la derecha para Alfaro El lateral de Diestro Que la mantiene atrás hacia Moreno Control muy malo de Moreno Pero espérate que está ahí Diego ¡Y madre mía, chaval! ¡Diego titular! Se escucha ahí en la grada El nuevo mirador ¡Diego titular! ¡Diego titular! Ahí está, ¿eh? Grande Diego, ¿no? Además, chaval de la casa, ¿eh? También, ¿eh? Esto hay que decirlo Está aquí aguantando desde el principio 27 añitos Máquina, Diego, ¿eh? Es el típico jugador que ve los estás Y dices tú ¿Pero cómo juegas así, tío? O sea, qué clase de pacto con el demonio ha hecho, tío Vamos a meter a Luizni De organizador Que tengo al otro reventado Y ha hecho muy buen partido Y probablemente le puedan caer patadas Y ahí está con ella Pau Tropi recupera Balón que le va Antonio Rivas El canterano de Chiquitito de Algeciras Juega para Óscar Tarenzi Óscar que continúa con la pelota Nadie le tapa Sigue Óscar Juega para Manex Este con Diego Nada, la mete sí Madre mía Oye, chicos Pues igual Hay que ponerle titular, ¿no? No sé Igual Lo mismo hay que ponerle titular, ¿no? Puede ser, ¿no, tío? Puede ser, ¿no, tío? Madre mía, Diego Esa es la segunda parte, ¿eh? Se ha hecho el partido de su vida, tío Muy buen partido, la verdad Menuda remontada Muy épico, tío Pues mira, buena elección Contento del resultado Al final de haber escogido este equipo, ¿no? Exige renovación como poco Bueno, eso creo que ya El renovamos hace poquillo, creo, ¿no? Ah, el siguiente partido lo va a jugar Diego Va Lo veo, lo veo, ¿eh? Motivado, ¿eh? Tiene que jugar, ¿eh? Dios Gómez Qué mítico el del deportivo Hablando del depor también El resto, la verdad Que me suena menos, ¿eh? Aprendió el mejor Zeki, ¿eh? Los fanáticos de Zeki, ¿eh? Vale, por aquí todo Todo ok Hablan por ahí un poquito del Tenerife Es el partido que se viene ahora Sí, siendo partido de este mes Sí, queda Tenerife y Osasuna De este mes Ok Pues venga, al turrón Vamos para allá Eh... Organizamos esto Muy bien Diego lesionado Dos, tres semanas O están cayendo ahora, ¿eh? Pero es lo que os comentaba Al final la pretemporada Fue bastante light Entonces, claro Eso que genera Pues que probablemente haya más riesgo de lesiones Se cansen más Al final de la temporada, ¿no? Pero bueno Es lo que hay al final, ¿no? A nivel de centro médico Cuarenta lesiones, ¿eh? La temporada pasada Superamos las sesenta Vamos a ver Somos capaces de dejarlo En cuarenta y poco, tío Sería brutal, ¿eh? Estamos teniendo una lesión Cada dos semanas Más o menos A veces Dos en dos semanas Pero vamos Yo creo que tampoco Está yendo tan mal, ¿eh? Bueno, Sergio Kila Empezó a entrar un poquito mejor Y a ver qué tal Contra el Tenerife Está por ahí mitad de tabla Un poquito peor que nosotros Que estamos ahora decimos primeros Y venimos con dos victorias consecutivas, ¿eh? Después de habernos tirado Siete partidos Sin puntuar, ¿eh? O sea, perdón Sin ganar Puntuar si puntuamos Osasuna a Zaragoza Y venga Vamos a darle caña Como digo a ese Tenerife A ver cómo va el vicio Yago fuera Que está recién lesionado Meto por aquí a Itor Javi por Chucky Que de hecho viene haciéndolo muy bien Sergio ha dicho Que tiene las opciones abiertas Pues después del partido de Diego Vale, por aquí entra Manex Sale Oscar Y Javi sale fuera, ¿no? Venga, pues mucho cambio Vamos a darle caña Y a ver cómo va ese partido David Mella Mítico el Mella, ¿eh? Vamos a ver dónde anda el Mella No creo que vaya muy bien, ¿eh? Vamos a ver qué tal ¡Uno, dos! Chavales, yo ya lo hago, ¿eh? Apúntele bien Estamos en segunda de la temporada que viene 46 puntos A mí no me la deis con queso, ¿eh? Que 50 son muchos puntos Como dijisteis por ahí, ¿eh? A ver, Mella David Mella Se ha lesionado otra vez a Alex, macho Oye, pues vale un buen dinero, ¿eh? De 3,8 a 8 millones, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ojo al play, dicen por ahí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Lo fichó el Leganés por 200.000, tío Oye, pues sí que ha progresado el Mella Yo pensaba que no iba a crecer tanto Pero ahí está, ¿eh? No sé si es titular el Mella A ver, Mella otra vez David Mella Sí, 23 partidos Supongo que sí, ¿no? Y si no, pues estará jugando Bastante igual, ¿no? Eh, eh, eh Yo agarrando puntitos Para pedir otro jugador, ¿eh? Vale Avanzamos a ver qué sale Último hora de Menendez No sé ni quién es Julio, así que me da igual Vale, Leibar nos da trabajo, ¿eh? Ojo, chaval, ¿eh? Hombre, es que ya hemos Son tres victorias consecutivas Loco, ¿qué dice? Nos ponemos décimos en la tabla Estamos por delante de los Asuna Y todo, ¿eh? A ver, Asuna, la verdad Que está haciendo una temporada Muy, muy chunga, ¿eh? Tiene que tener la moral Y el ambiente El vestuario Y todo el rollo Guau La auténtica mierdísima, ¿eh? A ver, por aquí todo perfecto Pues venga Vamos para allá Ahí está Marino Yescas Hablan de Hugo por ahí Y viene ese partido Contra esas Asuna Que es el último de este mes Para simular A ver cómo va, ¿no? Se van a entrenar en revisión Ok, elogiamos Critico Se me raya un poco Javi Venga, Javi, tío Lo ha hecho bien, ¿eh? Debería estar un poquito más atento A cómo lo van haciendo Los que lo hacen peor Que suelen aparecer cada semana Siempre por ahí Porque han entrenado un poco mejor Y normal Lo de la... Lo de que se me ha raya un poquito Pero bueno La vida, ¿no? Venga, Óscar por aquí Alex fuera He sacado otro Atropi Meto al Hidalgo Venga, Yago Ya podría ir de banquillo Pero paso No me quiero arriesgar A que se me jode ahora Y... Os lo he dicho Alturrón A ver qué tal A para allá Yo creo que este igual Se empata o se pierde Y el Linense lo ganamos, ¿no? Se empata 3-3 El Linense está Ultra descendido ya, ¿no? 19 puntos No me jodas Está ya jodido, ¿no? No sale la del descendido Pero vamos Dos goles Y una asistencia De mi hombre Sergio Gil, ¿eh? Cinco partidos seguidos Sin perder Del Algeciras Madre mía Somos el día y la noche, tío Veníamos de una racha malísima Y ahora una racha Bastante, bastante buena De hecho, ¿no? Y lo de Gil ha sido Pues nada Gil Este no juegas Y al día siguiente Vale, vale Pues me hago el MVP fácil Y pa'lante, ¿no? Alan de Gibralde De renovarle ¿Podríamos negociar La renovación Ahora que se quiere quedar? Sí Fucking go Gil 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 hediba Revolsivo Esto fuera Sueldo mínimo Creo que era de 78 O lo que teníamos que darle Y darle tres añitos Le parece bien Pues cerrado Vale Aparte Pues poco más, ¿no? En plantilla Gente que le acabe el contrato Esta próxima temporada Que teníamos, tío Bien por Gibralde Larda, ¿eh? Manex e Israel Puerto Que yo quería largarle Así que bien De hecho, Israel Puerto Le voy a poner ya por aquí Contrato Designar para quedar libre Ahí está Y a ver qué tal Contra el Xgrinense ¿Nense fue el que fichó A source Juega el principio de temporada? No me acuerdo No me acordaba yo de ese dato Pero bueno, es nuestro archienemigo Y le deseamos lo peor Así que palposo La verdad que sorprendió que flipas igualmente La temporada pasada, el hecho de que lograran hacerlo también Que estaban ahí Intratables, no, lo siguiente Pero bueno, la vida Corbalán y Gil en el equipo de la semana Y vamos a ganar Álvaro Leiva No saldrá A ver Álvaro Leiva Supongo que será este El otro es un entrenador o algo así 23 añitos Cositas, tiene cositas Llegó libre del Castilla Estuvo en Madrid Míralo, salió del Algeciras este tío Pero bueno Pero no llegamos a tenerlo nosotros este tío Míralo, que grande Y Arfe Andes, castellano alias Peque A ver, bueno Pongo Peque y me debe salir Peque Peque Ahí está, ¿no? Es este, ¿no? Gerard Fernández, ahí lo veis Peque es más top Que lo disfrutamos en la partida del Depor Pero para mal Porque la verdad que juega un desastre total ¿No? Estuvo en nuestro Depor el Peque O me estoy yo liando Increíble Ah, no me acuerdo si lo fichamos en esa partida Creo Yo creo que sí, tío Bueno, ahí está, ¿no? Llegó al Racing libre Y la verdad que, oye Haciendo unas temporadas bastante Bastante decentes, yo creo Tampoco está siendo el mejor Pero tiene buenos números Luego el típico Lo ojeas Y no tiene nada bueno, ¿no? Pero aparentemente no pinta mal Manex que rubrica esa renovación Ahí está el tío Y vendría ese partido contra el Linares ahora Hablan de los mejores chicos maravillas El ganador Un tal Morales del Real Madrid, ¿no? Me ha recordado a Van Ryn Ex de Algeciras Que lo fichó el Granada Y ni se le vio, ¿no? Yo creo que este conocía poquito, ¿eh? Nació en Algeciras el hijo pródigo Que lo fichó el Madrid hace un par de años Ostras, ¿eh? Pues yo no tenía ni idea de él, ¿eh? Se lesiona César, pero poquita cosa Una semanita Y... ¡Chavale! ¡Chavale! Hay que decir Partió de este mes Hemos decidido Partió en casa Toca afuera Vamos a jugar contra el Linense A meterles todo el guantazo Porque probablemente Sea difícil volver a ver al Linense En segunda, creo yo, ¿eh? Los equipos que suben y bajan del tirón Luego la temporada que viene va a ser jodida Y yo creo que va a pasar un tiempo Si es que le volvemos de la vez A ver compitiendo contra nosotros Así que va a ser partido contra el Linense Sí o sí, ¿no? Pero lo veremos ya en el siguiente episodio Gente, por aquí vamos a ir hablando En el día de hoy Muy buen episodio La verdad, me lo he pasado bastante bien Y bueno, como veis Pues ahí está el temario Estamos con 47 puntos A dos del Playoffs, ¿eh? Es muy difícil codarse con los grandes Fíjate todo lo que hay aquí Que no entra el Cádiz Que ya son palabras mayores Ni los Asuna siquiera Es una barbaridad Otros también grandes Como el Zaragoza por aquí abajo El mítico Oviedo O sea, ahí Hay mucha tralla, ¿eh? Hay mucha tralla Y ahí estamos En nuestro primer año Y como siempre Repito otra vez Y digo Tranquilidad la siguiente temporada Porque probablemente sea más dura ¿No? Vale, ¿este tío qué minutos tiene, tío? Vamos a ponerle Revolsivo Marino Yescas Debería estar ya como Vamos a ponerle jugar sobrante Y Hitor Hidalgo Jugar sobrante también Ahí está, ¿no? A ver si se joden un poquito A menos lo he dicho Muchísimas gracias a todos por soportear El contenido Por hacer posible Si vamos aquí Día a día dándole caña Y lo he dicho Gracias a todos Nos vemos en el siguiente Decimista también, ex ¡Chao!